¡Suscríbete al canal! 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 Y 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 estamos viendo en el área total así que estamos viendo el área este en el área está pasando el área donde está está pasando el área no se está dando pero no se está dando entonces, vamos a seguir luego de la parte de la parte se está fijando así que vano a la parte y Porque si, si, mira la calle de un rato de un rato, transforma sobre un trato de un ejemplo de una descanso, hay un banco también solo porque hay un instituto en la ciudad en nuestro colegio también se llamó SBI principalmente en el colegio de SBI en fact post también entonces nosotros también llegamos a SBI post SBI 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 Gracias por ver el video.